La manifestación más trascendente de la cultura popular es el carnaval. El carnaval no lo conocieron los grupos indígenas que nosotros teníamos. No había carnaval. El carnaval llega con los españoles, llega antes de 1520. Somos el primer carnaval de América. Pero el carnaval que vino de España, nada más quedan algunos personajes que ya no se parecen en el lugar, como son los diablos. La máscara del diablo que llegó de España era un diablo medieval. El bembe grande, la nariz grande, las orejas grandes. Esa máscara que vino de España se ha dominicanizado. ¿Cuál es el personal más trascendente, más importante del carnaval? El diablo. No porque sea un culto al diablo, sino porque es al revés. Es una salida al diablo. Porque el carnaval es el mundo al revés. El diablo aparece en todos los carnavales del país. Pero en cada lugar tiene trajes diferentes y nombres diferentes. En Santiago son lechones. Tienen dos máscaras originales, características. En Bonao nosotros vamos a tener mascarados. En La Vega vamos a tener Diablo Cospuelo. En Navarrete vamos a tener Los Judas. En Cabral vamos a tener Las Cachúas. Personajes tan trascendentes. Calife. Calife no solamente es un personaje tradicional de identidad del carnaval de la ciudad, sino que al mismo tiempo yo le llamo la conciencia del carnaval. ¿Por qué? Porque son versos satíricos y además críticos. El carnaval es una expresión de creatividad. Es un patrimonio nacional. Es una catarsis social. Y es la identidad. Su característica es la diversidad. El carnaval es una expresión del carnaval de la ciudad.